El El Pico La Bambina Buena El Pico La Bambina ¿Cómo se dice? El Pico La Bambina va a dedicar una canción a Cristina Yo no, yo no sé E, ¿cómo se dice? Como se dice dice a los maestros Quiero ver el mar y luchica que tira afu del vento en la bequia que racha la vancia con el foco y su riendo ahora te puedes esperar que estoy cantando italiano por favor un homo perac y una ragaz lo poque a ver a cierto posis carichi la bocci que recominci al canto a su escena que volia que venia mas tanto tanto venia que bonito una que que no que 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 que